Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de cámara en el Motorola Edge 20 Pro. Para eso abrimos la aplicación Cámara, y luego pulsamos aquí arriba a la derecha, así abren Ajustes, y aquí pulsamos la última opción Acerca de, así aparecen más opciones, y pulsamos Restablecer, confirmamos, aquí a la derecha, y ahí están los ajustes, ya se han restablecido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!